¿Qué tal? Buen día Daniel, buen día a todos los televidentes de Banda Ancha. Bueno, nosotros estamos en la esquina de Nicolás Avellaneda y Santo Tomás de Aquino. Esto es zona de desamparados, para que ustedes se ubiquen detrás del club Barrio Rivadavia. Y en esta vivienda, en estos momentos, se está llevando adelante, Dani, una investigación por parte del fuero de flagrancia. Porque hay un episodio muy confuso, Daniel. Horas más temprano, hubo un llamado de una mujer pidiendo que vinieran los bomberos por un incendio en el interior de esta vivienda. Que es una vivienda que está compuesta por una casa central, pero que después tiene otras habitaciones en su interior. Cuando llegaron los bomberos, ya ese fuego en el interior de esta propiedad había sido sofocado. Pero, también al llegar la policía, y al comenzar a consultar lo que había ocurrido, bueno, aparentemente hay un episodio de violencia de género. De un hombre contra una mujer, en el ámbito intrafamiliar. Por ende, se lo llamó de inmediato al fuero de flagrancia. Ha llegado, justamente, Pablo Ferrer, un ayudante fiscal, para recabar datos, y, lógicamente, determinar, en un principio, si esto puede activar una investigación penal con respecto a lo que podría haber sido un ataque con fuego intencional de un hombre a una mujer. Esto es lo que está investigando, justamente, el fuero de flagrancia en este momento. Bomberos se le ha solicitado que se queden en el lugar, porque van a tener que hacer pericias, porque, insistimos, ellos cuando llegaron, ya el fuego había sido sofocado en el interior de una de las habitaciones. Pero, bueno, queda aún, a raíz de lo que los bomberos puedan establecer, más las declaraciones que está haciendo la policía y el Ministerio Público Fiscal, si es que en el interior de esta vivienda, insistimos, se produjo este incendio con intenciones de atacar, de herir, de lastimar, de lesionar a una mujer, Dani. Ale, te pido que nos reiteres el lugar. El lugar es Nicolás Avellaneda y Santo Tomás de Aquino, esto es zona de desamparados justo detrás del Club Barrio Rivadavia, Dani. Y lo otro, Ale, es en qué condiciones está la señora, ¿no? Si, bueno, si llegara a verificar la hipótesis de que este incendio tenía otro tipo de intenciones, ¿en qué estado se encuentra ella? Mira, hasta el momento, lo que hemos podido saber, porque está celosamente custodiada la zona y además mucho silencio por el momento, porque apenas está empezando a investigarse, es que hasta el momento no hay personas ni heridas ni personas detenidas. Son los dos datos que hemos logrado ahí poder ir sacando en estos minutos que llevamos acá en el lugar, Dani. Claro, está la noticia en desarrollo en este momento. El sitio específicamente es esta construcción de dos plantas que estamos viendo en bandalla. ¿Es este el domicilio? Exactamente, es el lugar. Vos fíjate que hasta el momento solamente hay un ayudante fiscal, no ha llegado ningún fiscal de flagrancia. Hay que decir que esto el ayudante fiscal va a valorar si es que hay un delito y qué tipo de delito, y esto puede activar a que pase a otro fuero, a delitos especiales o al CAVIG, todo dependiendo, ahí lo vemos al doctor Ferrer, que está con algunos llamados telefónicos, porque insistimos, es una situación que puede variar con el paso de los minutos a medida que se avance con esta investigación, Dani. Bien, bueno, Ale.